Inestado 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 Quiero que guata la fuerza, no hay más a ganar Porque hay en boca y no deja de no ir por al El cambio nunca me da desde arriba Hay que derrotar por los petróleos y te vas ¡Somos autoritarios! ¡Somos autoritarios! ¡Somos autoritarios! ¡Somos autoritarios! ¡Somos autoritarios! Tengo acá y quiero estar, sobre el rebelión popular El pueblo, mi trono, asomado, se debe ser que es inestado Inestado Es la calle que hoy está, dura de medio postular El pueblo, mi trono, asomado, se debe ser que es inestado Inestado El pueblo, mi trono, asomado, se debe ser que es inestado ¡Ausos explotadores! Fue muy caro, los vamos a cobrar Con un alcalá, ver, esto es tu que va a terminar Si no hay que ir a un centro izquierda, como el feo ha sido verdad Si la justicia se cobrará, y la peor sonrera, ya donde llegará Con la vida, sus hijos, los enemigos se volverán ¡Ausos! ¡De pedido chavo, a castigar a su pueblo, la verdad Tu gobierno, mi trono, asomado, se debe ser que es inestado ¡Ausos! ¡Ausos! Los hoteles, el lujo, un calderado ¡Me han cerrado! Pero antes de regresarse Por favor, mi trono, vamos a hacer un incisable Que cambien las jornadas de por allá Pa' que nos desceden en chingar Pa' que los bitos nos desceden chingar ¡Sobre las unidades! ¡Sobre las unidades! ¡Se la justicia, la justicia! Si a Nar festival... ¡Yo estere un творor, una humanidad! Gracias por ver el video.